bienvenidos un día más al canal y aquí venimos hoy es día sábado y vamos a ir a llevar a isaac y a vanessa a unas vacunas que les tienen que estar poniendo por ahora para ahora para el tiempo de invierno para que se preparen y no se enfermen tanto entonces ahorita vamos ya en camino y ahorita les vamos a enseñar cómo se las ponen ok aquí se quedan con nosotros es por acá me duele mucho de la válcula te duele mucho te sostienes la mano con la otra mano con los choquitos con los choquitos ay se me ha doliado un poco es tantito ¿verdad? no no yo lo sigo ya lo sigo ya me grabes mamá por favor espera un poquito a ver 5 segundos 5 4 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 21 21 22 23 ¡Suscríbete!